¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos aquí en un nuevo vídeo spameando un poquito de spam que nunca viene más de spam vamos a hacer hoy un directo de 12 horas y un 12 horas o sea, hoy me levanto y he dicho hoy me vicio hoy vicio, así que bueno, vamos a estar jugando al Pug, al Minecraft, bueno el horario lo vais a tener abajo porque también va a venir o sea, voy a cocinar también en directo, ¿vale? va a estar muy épico el stream, la verdad vamos a hacer, vamos a hacer vamos a empezar a las 5, bueno, el horario de lo que voy a hacer en el stream, porque lo tengo más o menos visto lo que voy a hacer, está abajo, ¿vale? así que no os rayéis con todos los horarios de vuestra zona horaria, ¿vale? o sea está bien puesta abajo, ¿vale? en la descripción así miradla. En el caso, vamos a jugar vamos a empezar jugando al Minecraft un par de UHC o lo que sea vamos a después jugar bueno, después vamos a cocinar y después vamos a jugar al Pug hasta las 12 horas ¿vale? vamos a hacer eso primero UHC después cocinar y después el Pug que a lo mejor jugamos al Pug antes y vamos cambiando de Pug y Minecraft sí, así que estaros atentos porque vamos a jugar al Pug al Minecraft a lo mejor jugamos un poco de Fornite porque también es un juego gratis ¿vale? que también está muy bien la verdad o sea, es gratis así que ¿por qué no vamos a jugarlo? y pues eso hoy me he levantado y he dicho hoy quiero hacer 12 horas así tal cual me he levantado y he dicho hoy 12 horas así que ya sabéis vamos a empezar jugando al Minecraft seguramente jugamos el UHC de la 5 y después jugaremos un Ender Dragon Rush a ver si esta vez sale bien ¿vale? esta vez no lo voy a lo voy a poner en Nedron lo juro así que a quien le guste el Nedron pues habrá un Nedron o un Nedron un Ender Dragon Rush habrá un Ender Dragon Rush o son UHC diferentes así que no se ven mucho así que son interesantes así que eso vamos a empezar jugando al Minecraft después vamos a cocinar en directo y después vamos a jugar al Pug espero que estéis ahí todos en el directo ahí dándole a tope y apoyando el stream y que os suscribáis porque si llegamos a 100 suscriptores si llegamos a 100 suscriptores en ese directo sorteo una cuenta del Minecraft y una cuenta del Pug lo he dicho lo he dicho recordad que se me ha olvidado lo digo ahora vale no pasa nada no pausa nada recordad que las calidades o sea si tenéis un mal internet igualmente hay calidades en Twitch nuevas así que yo os recomiendo que os paséis aunque sea para echarle vistazo porque los que tengáis más la conexión igualmente creo que lo podéis ver porque las calidades han mejorado mucho desde entonces y yo creo que lo podéis ver aunque sea 300 bueno 360 me parece o sea que las calidades de Twitch han mejorado vale y creo que lo podéis ver así y también deciros de que para las suscripciones tenéis si sois Prime o sea os podéis hacer suscriptores de Twitch Prime vale y te da una suscripción gratis a mi canal y también estamos en Subtemper es el único el último día bueno el penúltimo día de Subtemper que las suscripciones si nunca te has suscrito y te puedes suscribir ahora te salen a mitad de precio así que nada solamente deciros eso así que nada muchas gracias a todos por ver el vídeo y os espero en Twitch abajo todas las horas adiós que guapo soy guapísimo y y y y